Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Saludos, ya vamos acá entrando a las tierras potocinas Saludos, bienvenidos a San Luis Potocino con un BBW ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Bueno, ya vamos por acá a El Aguaje de Sanchez Guadalcazar, San Luis Potocino contentos de estar en este, ahora sí que hay estas tierras por acá ahora sí que de Guadalcazar, de San Luis Potocino muy contentos donde por ahí estará celebrando otra, allá en una moda de oro hoy también moda de oro, el señor Humaro y la señora Lárcia donde por ahí están las dos hermandías, está una cabalgata que arrancamos de Ábrego hasta lo que viene siendo por ahí al Aguaje de Sanchez en esta ocasión por las lluvias y todo el tema de lluvias se cambió lo que viene siendo la comida y el baile claro que es nuevamente por ahí a Ábrego y pues bueno, hoy también vamos a empezar la misa la 1 y media en Aguaje de Sanchez lo regresamos a Ábrego y por ahí también va a estar el mariachi vive sí señor disfrutamos de la música de mariachi y posteriormente estará ahora sí que Los Alegres del Bravo y también más adelante por ahí estará ahora sí que el dúo de poetas de Thaly Díaz y Los Días del Real y también mi compadre Adel Cruz Diz Guapanguero así es que va a ser una boda totalmente diferente no va a ver así como ese tipo de música que va a ver con acosores y bajos de todo pero sí va a ver la comida pero a lo mejor es un lanterno en la noche no sé, pero vamos a ver eso pero lo que sí vamos a ver es que va a ver mucho guapango mucho verso y toda la gente va a estar bailando hoy muchas felicidades al señor Gumaro y a la señora Narci muchas felicidades por sus 50 años de casa Dios los bendiga mucho y amonos para el baile Adel Cruz Adel Cruz Miren nomás cuánta agua hay Miren cuánta agua hay miren no sé cómo nos va a esperar acá miren a su mecha a su mecha es que nos espera por acá esperemos que todo esté bien y a su mecha es una buena miren aquí estamos ¿vos lo llevabas aquí? no aquí como se vos de acuña pero o sea una llave ha dado por aquí este reloj o por aquí si miren que bonita aquí la iglesia ya nos pasó por aquí La pasagra vamos aquí en esta iglesia Bueno, seguimos Dijimos, allá hay una presa, me acuerdo No, para dónde era una presa Por acá había una presa Ah, sí, ahí está, mira, ahí está de aquel lado Tiene mucho agua, pero aquí tenía más Pero bueno, a esta tarde está aguando ¿Cómo se llama aquí? Pozo de Acuña, pozo de Acuña Aquí andamos, mire Hasta pinos nos encontramos ¿Qué tanto andamos, mire? Pinos piñoneros Pinos, hay pinos aquí piñoneros Pinos, nogales Ya no saquen, se van Vamos con paz de selva, aquí es el vatico Hay pinos piñoneros Hay tu pinos piñoneros Hasta osos ha de ver aquí Miren aquí la iglesia de Ábrego Aquí se va a cambiar, aquí se cambia la fiesta para este lado Entonces le poníamos el vatico Acá se están juntando Dale, dale, dulces Vamos acá por Guadalcázar, ahí párate, aquí abajo está el vatico Le van a arreglar la boda, 50 años ¿Qué vamos llegando? A Ábrego ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá en Ábrego Acá lo que viene diciendo Guadalcázar a la Ana de Potosilla Por ahí están llegando los cabalgantes Hoy recuerden Boda de 50 años Del señor Gumaro Y la señora Narci Ahora sí que bueno Vamos a ir para allá Vamos a ir a la misa A El Aguaje de Sánchez Y posteriormente Por la intermencia del tiempo Vamos a salir para acá A lo que viene siendo A Ábrego Donde aquí va a ser Va a haber mariachi Va a haber música norteña Buenos Aires del Bravo Va a haber vuelo de poetas Ahí Dale Díaz Y los Días del Real Y también El compañero Adel Cruz Y sus guapagueros Así que Pues bueno Acá están miren De fondo esta hermosa iglesia Ya les había dicho Porque acá hay muchas barras Que están así como que De piedra Y pues acá De este lado Va a ser la fiesta acá De este lado Ahí está Ahí está Buena fiesta De 50 años De casados del señor Gumaro Y la señora Narci Hasta que nos vemos Dios los bendiga mucho Y a re por acá Y vámonos Bueno vamos a sacar Para acá Ya están casi listos Los cabalantes Ya listos para vermos Ustedes Vamos a hacerla de caballo Un caballo árabe Un gran chiquito Están bien Están listos Con la cabalgata Un gran chiquito ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá Miren Aquí este lugar Que se llama Ábrego de Guadalcan Y aquí estamos Con mi compadrito Guillermo 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 Que bueno Que por ahí Suelte el contacto Para venir a grabar Esta boda De 50 años De sus papás Y que bueno Ahorita lo vamos a recorrer Ya están tomando fotos Andan a mí A todos ellos Que pues 50 años No es fácil Ayer también tuvimos Una boda de 50 años Y eso es lo bonito Para la verdad Así que Pues no es fácil 50 años Y la familia Que se conforma Por cuántos hijos Somos 5 Total Dígame los nombres De Mi hermana mayor Es Lorde Sánchez Ametio Sánchez Ofelia Sánchez Mi hermana menor Que todo radica En Houston En Houston Por allá En Houston Y bueno ¿Y a su papá También se van por allá O ya? Sí Mi papá ya se vino A la iglesia Aquí Los perruños Se van por allá Porque hay que hacer la nita Y todo Hay que trabajar Y después se vienen Los perruños Para disfrutar la vida Exacto Que me imagino Que va a parar Con ustedes Lo miren Es dueño de todo Todos los panos Que estamos por allá Entonces Que les mandamos saluditos A todos ellos Familia Por allá Que quedó por allá Que no pudo venir O ahí La van a ver Por el Facebook Por el Facebook Por el Zoom Y todas partes Lo vamos a ver Ahorita más de rato Vamos a conectarla Con este video Va a salir un poquito después Porque ahorita Hay que ir a la misa A la guaje Que son originales ¿Veniste? Sí Y ahorita Por 20 meses de encima Los venimos para acá La que chumbre Aquí de ahí ¿A qué estamos de aquí? 15 minutos 20 minutos 20 minutos Va a haber cabalgazo Oiga Va a haber mariachi Va a haber Este Ahora sí Que música noqueña Con los lejos De Bravo Sí Va a haber también Duelos de poestas Bueno Yo tengo esa duda ¿Esto va a ser el baile? Sí Con ellos Sí Para acá algo diferente Yo ya mandé una vez Unas cámaras a grabar Pero nunca he grabado Yo personalmente En 8 años Esto que vamos a grabar Y pues vamos a estar en vivo Porque traigo las antenas Atenital Que no se saca mucho apuros Y bueno Vamos a darle Pues preséntanos A sus papás Mire Los fumaron Y la señora Narte Sí Pues si lo ha visto Vamos a ver 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 Pues todos aquí De repente Hablan en inglés Porque no entendemos De esta tradición No hombre No, no No Estamos por ahí No hemos aprendido ¿Cuántos años Sí, compadre? Tengo 24 años Presénteme por acá A su papá En las buenas y en las malas Es importante ¿Cómo se quedó con ellos? ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos? ¿Qué quieren? ¿Para qué? Mi hermana Yo me llamo Lucero ¿La más chiquita Y la más chiquita? ¿Qué otro anda por acá? Ahorita vienen por acá Bueno, la하다 Primero A expresión De que se que se está contra выполzando Que lea ¿De que se está Preparando? ¿De que ir por la cama? Sí ¿Tienes tan favorito? Salía libre Ahí va a decir una cosa Ahora sí que Pájame verlo que cumplen 50 años que los quiero mucho y que gracias a ellos somos como somos y que bueno que todavía están juntos amándose, teniendo mucha paciencia yo creo y que sigan adelante por acá está mi hermano ¿Añele que más se llama? ¿El más grande? Sí, este es el que sigue de la gran edad y luego pues aprovechamos las plazas no pues primero que nada gracias a Dios que nos dejó estar aquí y gracias a la vida que nos dio a unos padres que han sido el ejemplo para nosotros y hoy estamos celebrando su fiesta, su aniversario que gracias a Dios y gracias a toda la gente que nos puede acompañar el chico es que la vida es como un padre ay, la única la única la única es de los que no quieren hablar hasta que ya les he hecho una cheve ok, está bien ¿qué sigue? pues aquí está como formado por 5 hermanietas 5 hermanietas a veces son 3 pasan otro lado y solitos vamos a ver aquí también es un hermano ah, quedó mi cheto oiga, mi cheto preferida la neta preferida oiga oiga pues ahí me puede hablar unas palabras que los quiero mucho que ustedes son grandes de todo de mi vida que no los quiero los quiero conmigo todo el tiempo quiero que estén todos felices que hagan todo lo que quieran hacer en esta vida los quiero felices llenos de vida porque ustedes me dan toda alegría toda la vida le pongo yo la carreta no la quiere cargar si llenos de vida a ver lo estás diciendo porque somos hermanos ¿verdad? ¿cuántos nietos tiene? no, como 100 porque tiene como que es la policía porque los de mi mamá les hablo a él no, por qué no hay cuenta nada no hay, no hay llegado a ver, dónde están los nietos ven, ahí estamos a ver ven, ven, ven a ver los nietos una vez también ¿a quién es que? o no quieren venir bueno, vamos pa' acá venga no se preocupe vamos pa' acá ¿qué consejo que les deseo a ustedes? soy su sobrina su sobrina también es familiar unas palabras para los tíos no, pues les deseo que sean más años y por la dicha y la gracia de que estamos aquí con ellos en su fiesta y pues muchas felicidades les deseo lo mejor y es un gran ejemplo que nos hagan ¿dónde dice Fes? y córrele por acá acá está ¿quién es nieta? no, soy su sobrina su sobrina unas palabras para los tíos pues que le deseo lo mejor y un ejemplo así pues acá mi compadre que anda tomando café desde bien temprano mi compadre compadre ¿tú sé qué es? ¿de la familia? es mi tío y quiero felicitarlos por su aniversario y que Dios los deje muchos años más que sean más aniversarios ¿de qué lado? estamos también es tío tío de hermano de papá entonces lo queremos mucho y le deseamos todo lo mejor de la vida la siga pasando muy bien ¿por qué estamos? dos años más ¿por qué está seco? no 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 mi compadre le gusta tener de a dos güeras pero dos dos güeras de estas dos güeras de estas le gusta a mi compadre ¿usted qué es compadre? no, pues soy el hijo de ellos es mi tío abuelo entonces aquí andamos ¿y quién le enseñó eso? es de familia pero todos tranquilos porque hay que celebrar ya le doy todo con medida y quien se está tapando por acá ¿qué? ¿para mirar a mí? nieta nieta una nieta chinita mire no quiere hablar antes de niñez ¿cuál es la pintor? ahí amiga mayor bueno no, no pero antes de caerlo por allá no, que ya no hasta a su abuelito a sus tíos son bonitas son bonitas muy bonitas parejas en inglés ¿cómo se diría? son muy buenos en inglés ¿también son bonitas? ¿también son bonitas? ¿también son bonitas? ¿también son bonitas? mi amor dile algo a tus abuelitos porque se van a casar mi amor es un bonito para casar ¿y ellos quieren el mojito y acá? ¿cómo es? serían bien bonitas y los chiquillos y los chiquillos se van a casar chupos y los chiquillos se van a ver muy bonitos muy bonitos se van a ver ¿no? vean para que vean no les da vergüenza si no corren y acá se trata mi compadrito ¿es el mayor? no, no es el el puñado el puñado es un orgullo es un orgullo es un orgullo es lo más bonito 50 años no son fáciles es lo más importante que le van a hacer a esta fiesta en una de ellas va a hacer música de mariachi de gruquera y acá el estilo viene siendo vara ¿no? música de vara que es un estilo muy diferente al de Tamaulipas porque allá es música guateta tiene música vara pero con versos aquí creo que son 10 versos no sé cómo se le dice pero allá son cuartetos quintetos aquí son 10 ¿cómo se dice ahí la palabra? bueno décimas yo les voy a decir aquí estamos estamos le vale le vale le vale está emocionado es lo bonito porque también tiene a todos sus nietos y a su familia a sus hijos juntos bravo bravo gracias a sus hijos gracias a sus hijos estamos 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 claro que sí claro que sí bien es lo bonito porque también se llora de alegría y ya no la vas a seguir porque también voy a llorar yo no me estoy en tu corazón mis habilidades y a mis hijos y los amo y yo espero que Dios me les recupere todos los que han hecho por nosotros gracias bravo, 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 a los hijos se liquidaron a los novios y van a empezar el huateco partido ahorita primero vamos a darle gracias a Dios por 50 años como ha hecho el padre ayer ya no se vuelven a casar es como un dado agradecimiento a Dios por 50 años que no son fáciles para muchas personas también y bueno pues ahorita nos vamos a ir allá ahorita va a ser una cabalgata sigue la misa después la comida a ver que nos diga que va a haber de comer la barbacoa, mole, asado, arroz y frijol ya le toca el novio directo ya no puedo decir que siempre hago esta pregunta digo esta seguro compadre pero estuvo tan seguro que ya tuvo 5 hijos esto ya mejor ni les pregunto pero le voy a preguntar también lo que le digo a los novios va a haber chevegas va a haber comida rica va a haber comida rica eso van a vender o es para regalar eso es para regalar eso va a habernos dejado el depósito venga a ver y no va y que si falta pues tenemos nos reunimos todos, mis hijos, mis sobrinos, nietos y estamos contentos sobrinos, todos gracias y ahorita la lluvia ni nos va a hacer gracias a ellos que nos están haciendo también que bueno y a disfrutarla ustedes y espero que la gente que nos acompañe la disfrute así es cierto que nos vamos a ver el video si quiere venir gente puede venir si se porten bien todos todos estamos contentos y espero que todo salga bien estemos contentos todos y si llueve miren aquí ni nos va a hacer la lluvia aquí va a estar bien bonito pues bueno ahorita seguimos sigue la misa y ya cuando este video ya esté arriba se me hace que ya pasó como una hora pero les mandamos saludos también a toda la familia que no pudo venir yo esto lo vendía mucho y a recordar el canto Pancho de Abrego el día de hoy celebrando la boda de oro de Don Humaro y Doña Narci y pues bueno que bueno que trajeron un buen equipo de cámaras para que pues todo esto se pueda ver allá donde siguen la página de Entresuelas y Caballos ahorita vamos a dar inicio con la cabalgata ya se está instalando por aquí la banda nos vamos a quien va a tocar con París es Tamborazo San Antonio y con su vista Rafael Córdoba aquí nos vamos a jugaje de Sánchez y regresamos al Guateque aquí en la comunidad de Rancho de Abrego mis amigos bienvenidos amigazos de Entresuelas y Caballos Padre aquí estamos mire y algo muy peculiar esos hombros no nos sacó con París no estos vienen por allá de Guerrero de Guerrero de la silla caliente acá si si son los mandados a hacer especial porque aquí no los venden en San Luis no 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 pues eso me llamó la atención si sube no está bueno á respecto déjenlo agarros que no quiero que echele ojo que ya me digas del agua que van a caer todo acáastame ¿que van a traer en el agua de este? no papá mire a que agarramos a que queríamos agarrarme comadito usted es el único hay dos ustedes son dos cuñados o nombrante usted es el único yerno es el consentido para que sepan, porque es el único compadre, una palabra para su suegro no, porque cumplan muchos más y que sean felices como siempre no, ya salieron los sellos por ahí ¿cómo se llama usted? don Cresencio, muchas gracias don Cresencio, aquí va a estar la banda por acá está, ¿quién es el otro yerno? no, está allá, ¿cómo se llama? Rudy, también es el consentido para que no se sienta, usted va a ser el consentido y está aquí está bueno, hoy nos vamos a dar a los hermanos de caballo porque ya nos vamos a ir, ya va a arrancar la cabalganza, ¿dónde viene el compadre? ¡Hala, loro! ¿Estás tomando un café bien caliente? un cafecito, miren, nada más salude, gracias a Dios que nos ha llovido miren nomás, ahorita para celebrar la buena boda la buena boda de este año de compadre, aquí estoy, doña aquí vamos a acompañar ¿de dónde vienen ustedes? de Tamaulipas, de Victoria ah, de Victoria, es ahí pegado a mi tierra ahí de Matamor ahí sigue la frontera ahí nomás, ahí tiene una pelotita ahí en el... en el puente viejo ¿cuál es el puente? en el torre, es que bueno es que bueno que nos sentamos por acá por acá, miren ¿de dónde fue? 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 ah, bueno, pues de Monterrey, compadre ¿tigre o rayado? rayado, mi compadre ya nos vamos, ya nos vamos ahorita tenemos pegado con más compadre entonces yo voy a levantar también por ahí el tron ahorita vamos a la mitad y nos regresamos para acá encantamos y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas entre sueles y caballos me compadre saludos hay mucha gente tenemos mucha gente bastante bueno 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 a y bueno movasa Aquí vamos arrancando, no sé lo que viene siendo, plata, plata de 50 aniversario de Boba, de Boba de Gabriel, nada más. El Boba de Marvinar llega. Saludos, saludos a toda la familia, a todos los que nos estuvimos aquí. Saludos, saludos a toda la familia, a todos los que nos estuvimos aquí, a todos los que nos estuvimos aquí. Saludos, saludos a toda la familia, a todos los que nos estuvimos aquí. Saludos, saludos a toda la familia, a todos los que nos estuvimos aquí. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así le baila la raza de Estados Unidos ¡Súbele! Y así le bailan, pura independencia, primito Los clásicos ¡Súbele, súbele! La raza de Guanajuato Así le baila, pura mesa de Ibarria Y puro San Luis Potosí Y nos vamos hasta Tula, Tamaulipas Entre escuelas y caballos, mi compadre ¡Saludos! Y este es el guapango, el guandajo Vamos a pasar por acá Acá estamos, mire ¡Arriba los novios! ¿Van a ir a la fiesta? Estado, de todo, de todo ¿De dónde vienes? De Monclova, mire, Coahuila ¡Ándale, pues! ¡Saludos! Y va para acá eres toda la gente bien alegre Ahorita, porque vamos a la fiesta Ahora sí, ¿qué hago es, perrito? Mira, qué chula por acá Ahí ves las notes, ya Están muy guiñones, mire Hoy nomás los gritos de la gente de Monclova, oiga Hoy los gritos, hoy los gritos Vamos llegando aquí a Guaje, mire Un camino medio difícil, pero aquí llegamos Ahí viene la camioneta Donde vienen los novios Lleguen las pizzas, ahí viene, vamos Un club, guajá ¿De dónde viene, cobrito? De Monclova, Coahuila Así, cobrino Ahí, bonito Ahí viene nomás que íbamos llorando a la iglesia Nomás vienen todos los amigos cabaleando Chuta, chuta, chuta ¿Qué pasa? ¿Un otro video? ¿Un otro video? ¿Un otro video? ¿Un otro video? ¡Agua, el mejor! ¡Agua, el mejor! ¡Agua, el mejor! Mira más que vamos llegando a la iglesia Bastante, bastante gente que hay por acá Con sombrero y bien portado Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!